Hola, mis queridos estudiantes. Bienvenidos al aula virtual de la Profesora Sobeida. Soy la docente Sobeida Hernández y en el día de hoy le presento un contenido muy interesante. El tema que vamos a tratar en la clase del día de hoy son los instrumentos de cuerdas frotadas y este contenido lo podemos encontrar en tercer grado del primer ciclo del nivel primario. ¿Qué son los instrumentos de cuerdas frotadas? Son instrumentos de cuerdas que se frotan con una herramienta para crear fricción y esta fricción produce sonido. Estos instrumentos se utilizan principalmente para la música clásica y constituyen una base importante de la orquesta sinfónica, tanto en calidad como cantidad, ya que de hecho más de la mitad de los miembros de una orquesta estándar son instrumentistas de cuerda frotada. Los instrumentos de cuerdas frotadas tienen cuerdas que se tocan frotándolas con un palo llamado arco. Un arco consta de una vara de palo de Pernambuco con una punta y un talón que tense al encordado. Las cerdas se frotan con una resina para favorecer el agarre de las cuerdas. A continuación vamos a presentar cuatro instrumentos de cuerdas frotadas más populares y universales. Empezamos con el violín. Los violines son los instrumentos más pequeños y los que producen el sonido más agudo, que deben tocarse sujetados con la barbilla. El violinista puede tocar de pie o sentado. Las partiduras del violín se escriben en clave de sol. Muestra el sonido del violín. Muestra el sonido del violín. Continuamos con la viola. Estos instrumentos son muy parecidos a los violines, pero un poco más grande y con un sonido más grave. Las partiduras para viola son escritas en clave de do en tercera. ¿Cómo es el sonido de una viola? ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! El violonchelo. Su sonido es sustancialmente más grave que la viola. El tamaño es mucho mayor y ya no se toca apoyando el instrumento en la barbilla, sino en el suelo. El violonchelista toca sentado en una silla. El violonchelista toca sentado en una silla. Continuamos con el contrabajo. El contrabajo es como el violonchelo, pero mucho mayor en tamaño y con un sonido más grave, gracias a tener unas cuerdas mucho más largas y gruesas. El músico toca de pie. En muchos géneros musicales modernos es habitual escuchar el sonido del contrabajo tocado con los dedos en lugar de con el arco. ¿Cómo es el sonido de un contrabajo? ¿Cómo es el sonido de un contrabajo? Bueno, ya hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Será en otra ocasión que vamos a tratar otro tema igual de interesante. En otra lección vamos a realizar actividades relacionadas con el tema tratado en esta clase. ¡Hasta la vista!